Mi corazón es sensible Mi corazón es sensible Es sensible y muy delicado Adicto a las mujeres Adicto a las mujeres Siempre vive enamorado Siempre vive enamorado Se enamoró fácilmente Se enamoró fácilmente De una linda celendina De una linda celendina Pobre de la celendina Pobre de la celendina Lo lleva una San Martina Lo lleva una San Martina Con cariño Para mi gran amigo Eder Muñoz Pablo Y que vive el distrito de Matara También por una semana También por una semana Lo tuvo una Chotana Lo tuvo una Chotana Lo lleva una San Pablina Lo lleva una San Pablina De la noche a la mañana De la noche a la mañana Con mi corazón es sensible Con mi corazón es sensible Ya yo no sé qué voy a hacer Ya yo no sé qué voy a hacer Ya yo quiero irme corriendo Ya yo quiero irme corriendo Detrás de una linda mujer Detrás de una linda mujer Mi corazón es sensible Muy buena suerte ha tenido Con las chicas buenas mozas Con todas ha compartido Mi corazón es sensible Muy buena suerte ha tenido Con las chicas buenas mozas Con todas ha compartido Mi corazón es sensible Muy buena suerte ha tenido Con las chicas buenas mozas Con todas ha compartido Mi corazón es sensible Muy buena suerte ha tenido Con las chicas buenas mozas Con todas ha compartido Con las chicas buenas mozas Gracias por ver el video